Cuento mi fortuna, tengo mucho para respirar No son mis pulmones sino el aire de la música Todo lo que vivo es morir un poco más Todo lo que toco es sentir la realidad Todo lo que hago va quedando un paso atrás Todo en el rincón de la verdad Cuento mi fortuna, tengo mucho para respirar No son mis pulmones sino el aire de la música Cuento mi fortuna y mientras viva la tendré La gasto y la regalo y siempre vuelve con mi ser Lleva con la gente, no pregunta quiénes son Toda la verdad en su rincón Yeah Música Cuento mi fortuna, tengo mucho para respirar No son mis pulmones sino el aire de la música No son mis pulmones sino el aire de la música Esta es la fortuna que no se puede comprar La música es del hombre que se siente en libertad No hay materialismo que la pueda conquistar Todo en el rincón de la verdad Tiene ter en el rincón de la música No son mis pulmones sino el aire de la música No son mis pulmones sino el aire de la música Gracias.